bienvenidos a otra nueva aventura de a todo fuego para los que no me conocen mi nombre es josé luís pero la mayoría de la gente me conoce como pepe hoy vamos a aprovechar el día fresco pero soleado mira lo que es el cielo increíble celestito fresco lindo para preparar un buen guiso de lentejas que vamos a necesitar de todo vamos a meterle todo le vas a meter cebolla morrón tomate zanahoria tenemos panceta ahumada chorizo colorado pedazo de raw beef por supuesto las lentejas que ya están previamente remojadas remojadas exactamente del día anterior de la noche anterior prepara presta mucha atención bueno mientras que el disco se va calentando vamos a empezar a cortar el chorizo colorado esto es muy importante conseguir un chorizo colorado bueno un español es español mejor porque es lo que le va a dar el sabor perfecto al guiso de lentejas lo voy a hacer en cuadraditos todo cortado bien chiquito esto más o menos de un centímetro a la mitad y después otra vez la otra mitad entonces ahí tenemos cuatro pedacitos y seguimos con la panceta también vamos a hacer lo mismo lo vamos a hacer en cuadraditos bueno y acá tenemos la carne el roast beef que también lo vamos a cortar en pedazos los chicos esto más o menos aproximadamente unos 400 gramos de roast beef así que con eso vamos a andar perfectamente bien y terminamos de cortar todo ya tenemos mirar chorizo colorado panceta la carne dijo caliente así que si hay que moverlo así permanentemente un ratito al principio nada más para que no se pegue y después ya está veis como ya va despidiendo la grasita entonces el aceite no hace falta pares mientas que se va dorando esto vamos a ir cortando la cebolla al morrón y todo lo demás cuando ya sellamos la carne el chorro y la panceta mirá arremate negrin mirá que es el doradito que tiene buenísimo perfecto y ahí nomás le agregamos dos cebollas y medio morrón rojo agregamos un poco y dejamos que la nieve de cocinarse bien los cebollas bueno ponemos un ajo picadito bueno cuando la cebolla tomó este color que ya transparentó bien vamos a agregar media copa de vino tinto y ahí nomás agregamos el tomate que le va a dar más humedad todavía y la zanahoria tomate yo le puse 4 tomates perita y una zanahoria mediana ya empezamos a condimentar y vamos a poner un poquitito de pimienta un poco de pimentón ahumado un toque de orégano un poquito de sal revolvemos y sabés lo que me olvidé negro qué pasó me olvidé el laurel vení vamos a hacerlo ya vení vamos ¿me acompaña mi negrito? nos vamos a la casa de enfrente un árbol de laurel espectacular más fresco que eso imposible las hojas estas impresionantes bueno lavamos bien las hojitas vamos a poner tres un poco de agua calentita para que no baje la temperatura del disco ¿no? por supuesto entonces le vamos a poner un litro un litro y medio bueno después de media horita vamos a agregarle las lentejas que en realidad bueno no son lentejas yo le pongo lentejones son un poquito más grandes y a mí particularmente me gustan más le agregamos medio kilo espectacular lo movemos bien y lo vamos a dejar más o menos una horita a fuego tranquilo después de media hora le vamos a agregar las papas y lo vamos a terminar de cocinar así destapado que consuma un poco el líquido que se espese un poquitito más y listo ya vamos terminando una receta mirá lo que queda increíble espectacular color color perfecto todo bien cocido jugoso y lo más importante mirá chorizo panceta zanahoria papa vamos a la mesa terminamos mirá ahí está un momento de virgil y esto y esto es una locura mirá es así me gusta a mí es con el juguito impecable la verdad lo vamos a dejar reposar un ratito nada más y después lo probamos así no nos quemamos todo ahora la parte más importante tremendo la carne tierna el chorizo también el sabor que le da es increíble una tremenda receta si te gustó el video dale me gusta suscríbete al canal y apretá la campanita así recibís todas las notificaciones de A Todo Fuego gracias por estar siempre salute nos vemos en la próxima chau